¿Qué tal, maestros, docentes en formación? Bienvenidos aquí a tu canal de Pedagogía Contigo. Muy bien, maestros, pues me encuentro muy contenta de poder relacionar contigo un video más sobre los efectos de la pandemia en la educación de México. Y esto efectivamente nos ha traído una historia de más de 75 videos que, en especial hoy, para el sábado 6 de junio, no podía faltar otro tema interesante de qué es lo que está ocurriendo en México, sobre cómo han estado estableciendo y organizando la educación a distancia, así como el acceso en Internet, los cuadernillos en zonas rurales. Bueno, problemas similares así hay en muchos países y definitivamente nos dimos aquí a la tarea en el canal de revisar cuáles programas similares al de Aprende en Casa, que se sitúa aquí en México, podemos encontrarlos en otros países, y en especial en la pregunta de qué sucede en China en la zona cero y cómo podemos partir con algunos países de aquí, de América Latina. Así es que ven, acompáñame a revisar la nota. Adelante. De averiguar cuáles y cómo son los programas similares al de Aprende en Casa aquí en México, pero ahora relacionados con otros países, bueno, parte principalmente de la afirmación que consideró el licenciado Esteban Moctezuma Barragán en el último mensaje oficial para el Consejo Técnico del 8 de junio de 2020, donde afirma que, bueno, la UNESCO, junto con otros países, han celebrado la forma en cómo han organizado y rápido desarrollaron el programa de Aprende en Casa aquí en México. Y mi pregunta radicó en si específicamente México había sido uno de los primeros en realizar esta actividad. Y bueno, la respuesta en realidad te lo tengo alrededor de esta investigación, solo que, mira, recuerda lo que dijo aquí el licenciado. El mundo no estaba preparado para una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Pero en México y en el sector educativo pudimos reaccionar bien y a tiempo, cuidando, antes que nada, la salud de alumnas y alumnos, así como la de los docentes y directivos. Desde las primeras semanas sostuvimos reuniones con la UNESCO y secretarios de educación de cerca de 200 países, además de los secretarios de todos los estados de México. Este foro fue testigo y después reconoció la velocidad con la que México montó un sistema de aprendizaje en casa, incluyente y eficaz, incluyente porque todos nuestros niños y niñas tenían sus libros de texto gratuito para seguir trabajando. Nadie se quedó fuera. Nuestro ejemplo ha sido digno de reconocimiento a nivel internacional y ha llevado incluso a otros países a consultarnos y emular el modelo que se diseñó y aplicó exitosamente en tiempo récord gracias a su compromiso y vocación. Bueno, como ya observabas, asegura definitivamente que la rapidez fue contundente para la organización del programa Aprende en Casa, que estaría contemplando lo que era televisión a través de la televisión digital, señal abierta, o bien la reprogramación con otros tipos de empresas de comunicación aquí en México, y que la parte también para accesar a las situaciones alejadas, zonas marginadas o rurales podría ser por medio de la radioeducación o bien difusión de radio en más de 15 lenguas indígenas y la entrega de cuadernillos esencialmente por parte de CONAFE. Así es que para mí fue un impacto tremendo ver Aprende en Casa, ver cómo ha funcionado, y que bueno, definitivamente ha concluido este pasado viernes 5 de junio de 2020, dando paso también a una nueva historia de la educación con su programa de verano divertido, y que desde mi opinión considero que esto va a permanecer por mucho tiempo mínimo ante la contingencia de pandemia y que esperemos que haya llegado para quedarse, porque es muy buena alternativa todavía de estudio. Ahora, la historia de cómo comenzó esto, bueno, sí me hizo recordar definitivamente la fecha en que precisamente sale este comunicado conjunto número 3, donde presenta el sector salud y la SEP las medidas necesarias para la prevención y de contingencia en el sector de educación. Esto fue el 14 de marzo de 2020, mira, donde definitivamente reunidos el licenciado Esteban Moctezuma Barragán y asimismo el doctor Hugo López-Gatell, bueno, pues anuncian que más de 40 millones de figuras educativas se irían a un aislamiento voluntario preventivo. Hoy, ya más de tres meses precisamente a la fecha de este video. Así es que para muchos nos cambió este día, el 14 de marzo, porque desde ahí en especial me di cuenta que el impacto a la educación había sido contundente por esta pandemia y que era necesario llevar en análisis estos datos. Había cambiado las formas de educación a través de los medios públicos o particulares en todo el mundo. Y eso ha sido riquísimo encontrarlo aquí en una consecución de más de 75 videos que puedes encontrarlos aquí en nuestro canal, a lo cual te invito y te agradezco que nos hayas acompañado en esta historia. Con relación a todo lo revisado aquí, bueno, nos hace también checar que en el boletín número 75 del día 20 de marzo ya nos estaban pidiendo, me voy a hacer un poquito más para acá, ahora sí, para poder entender y qué era lo que iba a suceder con que los sistemas públicos de comunicación iban a poder transmitir estos contenidos educativos durante el receso escolar preventivo por esta enfermedad. Siendo entonces que a partir del lunes 23 de marzo y mínimo hasta el lunes 17 de abril estarían entrando en un momento del famoso programa Aprende en Casa por televisión y en línea. Y aquí estuvieron ayudando muchas iniciativas desde lo que era el canal 11.2 de televisión abierta, los canales de 11 niños, el sistema de radiodifusión también de los estados. Fue increíble ver esta hazaña, sí fue muy rápida y nos tuvimos que adaptar definitivamente todos los maestros a su diseño. Bueno, para la consecución de este boletín ya pedía definitivamente el día 23 de marzo que nos habían dado ya el aislamiento voluntario preventivo a través de los lineamientos de un consejo técnico extraordinario que pedía a la SEP definitivamente participar en la educación a distancia, que maestros se entregaran por favor un plan de diseño educativo para las familias y que al mismo tiempo se dejara organizada la escuela mediante filtros, limpieza sanitaria y las organizaciones preventivas para llevar a los niños con sus hogares y mantenerlos ahí en resguardo por una larga, larga, larga consecución de días. Bueno, hoy cómo se ve nuestro programa de Aprende en Casa. Bueno, primero te voy a enseñar una de las versiones que se ha estado manejando, pero que los maestros, y he clarificado en mis videos, parece que no hemos entendido que hay una consecución en tiempos de mejoras de este programa Aprende en Casa y aquí se encuentra todavía sus primeros inicios en aprendencasa.mx, nada más. Tiene muy buen material, sigue actualizándose también, pero es una ruta para poder accesar a este programa. Ahora, el que actualmente y el que tiene mayor uso es esta dirección y esta liga, aprendencasa.cep.gov.mx. Este es el pilar del que tanto habló el licenciado Esteban Moctezuma Barragán en este último mensaje de Consejo Técnico Escolar. La verdad, es muy intuitivo, fácil, te aconseja ir a las redes sociales, te aconseja ir a las retransmisiones a través de la plataforma de YouTube, así como sus principales consecuencias, porque este es un acceso en línea y en web, pero la transmisión consecutiva y diaria en horarios fue establecida a través de la televisión. Bueno, pero ahora la pregunta es, ¿es México el origen de este tipo de programación de Aprende en Casa? ¿Es México en realidad el que fue galardonado por la UNESCO con relación a esta actividad? Bueno, pues antes de dar respuesta contundente, sí quiero enseñarte lo que me llevó en guía a esta investigación, porque gracias a esta reunión rápida que hacen a través de la página de internet web del maestro CMF, a quien envío también un enorme saludo por este artículo realizado el 26 de marzo de 2020, donde efectivamente enlaza 7, mínimo 7 plataformas de educación a distancia para sobrepasar, para poder avanzar ante estas clases que bueno, ya no iban a ser de forma presencial, sino estábamos entrando a una era virtual. Ahora, aquí también ellos recuerdan algo que fue muy importante y que es el área de la UNESCO, donde determina para este 26 de marzo, gracias a los comunicados, en este caso de la directora de la UNESCO, que es Andrew Azuley, precisamente hace un llamado mediante un comunicado a nivel mundial de la Coalición Mundial para la Educación, donde propone, por favor, ciertas recomendaciones a activar, como lo son, la preparación y escoger los instrumentos más pertinentes que el Estado tenga a la mano, el carácter inclusivo de los programas, la privacidad y la seguridad, los problemas psicosociales que pudiesen estar antes de impartir esta enseñanza, los programas que iban a realizar de aprendizaje a distancia, la utilización de estas herramientas digitales, que por favor aclararan cuál era el enfoque adecuado y cómo le iban a dar las pautas de reglas y de seguimiento. Aquí a mí me late mucho lo que es la valoración o tómalo desde un punto de vista de evaluación. Quisiera ver los resultados efectivos del programa de Aprende en Casa, posteriormente que definieran el tiempo de duración y favorecer los vínculos para una alternancia a toda la población. Esto de cuándo fue? Del día 26 de mayo, perdón, de marzo de 2020. Y se le llama 10 recomendaciones para estudiar a distancia durante la emergencia de esta enfermedad. Ahora, a partir de ello, bueno, especifica un entendimiento entre la plataforma de alumnos, plataforma de docentes y la plataforma de directivos. Posteriormente, comienza ya a hacer un análisis los diseñadores de la web del maestro CMF para especificar siete plataformas que lanzan a partir del 26 de marzo mínimo, lo que sería un aprendizaje en línea y sus respectivas denominaciones. Por ejemplo, vamos a revisar en estos momentos España, propone también a Chile, a Guatemala, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Colombia. Como mínimo, verdad? Bueno, vamos a checar ahorita en especial lo que es el Ministerio de Educación de Colombia. Como observarás aquí también en su página de la educación es para todos. La página oficial de gobierno contiene a su sistema principal que se denomina Aprender Digital. Y obviamente tiene la actualización principal que ellos deben tener, mira, como proyectos normativos, los objetivos, las principales formas de contacto y evidencia, bueno, los contenidos de colombiaaprende.edu.co. Ahora, bueno, esto con relación, pues es muy similar al programa de Aprende en Casa. Y aquí tenemos, por ejemplo, el de Colombia, donde definitivamente lo hace a través de preescolar, básica, primaria, media y por medio también de medios de contacto, tanto videoconferencias como inclusive aquí el uso de WhatsApp, guías, guías de orientaciones y la educación socioemocional, así como sus diferentes recursos. Muy similar, ¿verdad?, al de México. Muy bien, bueno, pues ya revisando Colombia, checamos a ver cómo desde cuándo estaba partiendo este país. Y bueno, ellos lanzan una directiva número 5 del 25 de marzo de 2020 para poder reproducir los recursos y el material que pudiesen implementar esta ayuda de emergencia ante la enfermedad. Muy padre, la verdad, también muy articulado, fácil de entender, intuitivo. Ahora vamos a ver cómo se llama el programa de Aprende en Casa, pero desde lo que es Ecuador. Aquí en Ecuador este programa se llama Aprendemos Juntos en Casa. Conforma un plan educativo de canales de atención, tanto para el usuario, televisión en más de 160 canales, televisión y radio, así como fichas pedagógicas y acompañamiento y lo que es el acceso también a la capacitación docente, recursos educativos y al plan educativo para las actividades pedagógicas. Muy similar también al de México. Vamos ahora a observar lo que está sucediendo en el gobierno de Costa Rica. Aquí se llama Acercamos el aula a la casa a partir del miércoles 25 de marzo por el canal 13. También tiene horarios, tiene proyectos, mensajes, acuerdos y guías de estudio o cursos lectivos y formas de calificación también administrativa. Con relación a Guatemala nos topamos con que había unas guías de estudio para los alumnos y padres de familia, muy padres la verdad, donde se transmitían también por medio de radio, prensa, televisión y los medios más usuales para poder accesar a todas las zonas. Actualmente se hace, este es el Ministerio de Educación de Guatemala, una página alterna de explicación de estas guías. Esta es su página oficial de Guatemala, precisamente estamos con, aquí se llama Aprendo en Casa, diferente Aprendo en Casa y también tienen materiales tanto para docentes, estudiantes, padres de familia y administrativos. Se observan los avances, mira los tipos de recursos, muy similar al de México. Vamos ahora con relación a cuál es el modelo que está en Argentina. Se llama Seguimos Educando, hay programas de televisión y radio, portal web, hay cuadernos para estudiantes, los planes, los relevamientos de escuelas y alumnos. Y aquí tenemos principalmente al licenciado Trota, que bueno, ha estado también muy en contacto con México. Esencialmente, ahora voy a ver el Ministerio de Educación de Chile. Aquí en el Ministerio de Educación en Chile observamos que el programa se llama Aprendiendo en Línea y también Aprendo en Televisión, con diferentes recursos, guías y apoyos del Ministerio Educativo durante esta pandemia. Muy accesible también se observan documentales, el área digital, videoconferencias y el uso del aprendizaje socioemocional. Con respecto a España, llegando ya a España, se encuentra el programa del Ministerio de Educación e Información Profesional Aprendo en Casa. Aquí se observan un paquete para docentes, familias, comunidades autónomas y obviamente la retransmisión a través de la televisión con señal RTVE de Ir a Aprendemos en Casa. Se llama el programa de forma más completa. Bueno, como observarás, la mayoría tiene ciertas ventajas. Han procurado tener una plataforma gubernamental estable, en algunas ocasiones anexos. Algunos tienen cuadernillos formales y guías. México no tiene cuadernillos para todos, pero sí produjo algunos para el área de CONAFE. acceso que actualmente no tenemos en nuestra plataforma de México y que pudiesen estar como sucede aquí en Argentina, que hay cuadernos para estudiantes de todos los niveles educativos propuestas a trabajar por día. Así es que la pregunta del millón ahora es que ¿y China? ¿Y China dónde está? Bueno, pues aquí tienes la página principal del Ministerio de Educación de la República Popular de China. Principalmente, bueno, contiene varias aseveraciones y obviamente conforma lo que es su programa como un proyecto para poder restablecer lo que sería la pandemia en lo que ha denominado en un sistema de educación peleando por o ante la emergencia de esta enfermedad. Y bueno, contiene también varias actividades que en sí accesar por medio de inglés o por medio de chino ha sido difícil, pero sí lo complementa. Pero también muy bien lo ha descifrado, lo ha relacionado lo que es la comunidad de la UNESCO a través de cómo está avanzando China para garantizar esta continuidad de aprendizajes con una nota desde el 19 de febrero de 2020. Por lo tanto, aquí nos establece que pedían y pidieron esta información al Ministerio de la República Popular de China con relación a movilizar a los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones en su conjunto para reforzar esta conectividad, incrementar la banda de ancha de las principales plataformas, sobre todo de la plataforma nacional de cloud, es decir, tiene una plataforma nacional de la nube dedicada a los recursos educativos y al servicio público, movilizar los recursos a escala de toda la sociedad para proporcionar cursos en línea, luego acceder a más de 24.000 cursos en línea, 22 plataformas de cursos en línea válidas, metodologías flexibles y apropiadas para facilitar el aprendizaje. También los docentes han recibido consejos acerca de las metodologías pedagógicas e incluso de su instrucción en línea y formación a través de los MOOC. Estas son plataformas en curso básico ejemplo Moodle. Luego nos dice, reforzar la seguridad en línea gracias a la colaboración con el sector de telecomunicaciones y proveer del apoyo psicosocial y cursos de información sobre el virus y los medios para protegerse. Eso es lo que está haciendo China ante esta situación de pandemia. Así es que, bueno, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Que China ya tenía estos modelos que obviamente adecuó a su contexto que es una potencia, que tiene mucha tecnología, recurso, que también tiene medidas disciplinarias muy estrictas, una política muy severa, cuestiones y tradiciones de usos y costumbres muy también muy profundas. Así es que, esto relacionado a lo de México, yo te puedo dar una respuesta tentativa que obviamente fue China en la zona cero, el origen de anticipar qué es lo que iba a pasar con su educación. De ahí, todos los países en consecución por sus niveles de contagio comenzaron a asimilar y adoptar algunas características. México en sí, creador de Aprende en Casa, no lo es en su totalidad, pero sí innovador y capaz de haberlo aplicado en las condiciones mexicanas, obviamente de acuerdo. De ahí que esta felicitación por parte de la UNESCO, para mí, desde mi opinión, haya sido acertada y válida, porque hemos logrado organizar todas aquellas ideas que teníamos en nuestras manos y nuestros recursos para movilizar lo esencial. Pero, en realidad, quien nos dio las herramientas y el origen básico de qué hacer en esta pandemia lo es China. Así es que, mira maestro, yo te pido, te celebro, te admiro tu fortaleza para seguir adelante a pesar de estos problemas personales y emocionales y que hayas utilizado esta herramienta de Aprende en Casa con tus estudiantes, porque conozco muchos casos de docentes que día a día se levantaban en el horario específico, en el momento en que aparecía la televisión programada de Aprende en Casa para su nivel educativo. Y día y a día estuvieron ayudando también al joven. Y quienes no pudieron hacerlo por alguna u otra circunstancia de zona marginada, bueno, estuvieron buscando las adecuaciones, los medios esenciales, y sé que a pesar de estar en aislamiento, y sé que a pesar de pasar un 15 de mayo en casa, y a pesar de suceder diferentes actividades, estuviste pensando en tus estudiantes. Y eso, más que la felicitación de UNESCO, merece que valores a dónde nos va a llevar estas consecuencias, qué va a pasar con la educación en México y en el mundo. Para lo cual, tengo varias ideas que te invito a ver en los próximos videos. Si esta información te agradó, por favor regálame un like y suscríbete, además de compartir esta información con tus compañeros, familiares o amigos. Así es que te veo en el próximo video, y recuerda, maestro, no estás solo, estamos contigo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!